Bueno, seguimos adelante y vamos con la primera de las entrevistas y como hoy es lunes comenzamos con... A sonreírme, hay que sonreír a la vida y si se puede hacer con la mejor de la sonrisa y los mejores dientes y mejor cuidado, pues mejor que mejor. Y aquí en esta casa cuando decimos bien cuidado hablamos de una gran profesional que por cierto le acaban de dar un premio hace muy poquitos días y ha quedado la tercera de mil y pico de doctores que presentaron sus trabajos. Ana Anglada, felicidades, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Me tiene que contar eso del premio, cómo ha sido y por qué te lo han dado y qué es lo que has presentado y todo eso. Vale, pues la verdad que a la primera sorprendida he sido yo con el tema del premio. Es normal cuando te lo curras tanto, ¿no? Lo más normal que te lo premien, ¿no? Sí, pero cuando tampoco es algo que te planteas, pues cuando te llega de repente es como ¡guau! Claro, en realidad yo me emocioné un poco con la idea de decir, bueno, o sea, es verdad que llevo ya muchos años invirtiendo en esto, entonces es un poco el premio, creo yo, a esa inversión de tiempo y de dinero, en realidad. Así que estoy muy contenta. Con el tema. Y en qué ha consistido y por qué te lo han dado, a ver, cuéntanos un poquito, vamos a desgranar el premio por qué ha sido. Bueno, resulta que Invisalign, que es la técnica de ortodoncia invisible, de la que ya hemos hablado muchas veces, pues es el producto que elabora una empresa de Estados Unidos que se llama Align Technology. Vamos a recordar para las personas que no lo sepan que Invisalign, que es lo que es... Sí, Invisalign es una técnica de ortodoncia para colocar los dientes en el sitio correcto que va, utiliza en vez de los clásicos brackets, los clásicos hierros que se pegan a los dientes, utiliza unas férulas transparentes como las que yo llevo ahora mismo. Que no se notan ni se ven. Que no son muy cómodas. Y se van cambiando cada aproximadamente dos semanas, modificando poquito a poco la posición, entonces vamos de un principio al fin por medio de pequeños pasitos. Eso es la técnica Invisalign. Entonces, los que fabrican Invisalign son Align Technology, desde Estados Unidos. Entonces, han conseguido hacer una red a nivel internacional. Entonces, han formado doctores a ortodoncistas. Ya han llegado, hace poco ya... Bueno, relativamente poco abrieron también el mercado chino, que es complicado porque suministrarle a China, imagínate, es un boom. Entonces, a día de hoy, creo que está en prácticamente todos los países desarrollados. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas que tiene esta técnica es que como todo el software, o sea, para la fabricación de los alineadores, tenemos que mandar unos registros a la central, pues esa información ellos la pueden utilizar para sus mejoras, pero también la pueden utilizar, y es lo que han fomentado, utilizarla para crear una galería internacional a la que cualquier doctor puede acceder para enseñarle a un caso que se está planteando hacerse un tratamiento de Invisalign. Entonces, a mí me llega a la clínica un caso concreto que a lo mejor no he tratado y yo me podría ir a la galería internacional y buscar un caso similar y entonces a lo mejor es un doctor de Alemania o de Australia que ha tenido un caso muy parecido al que yo voy a tratar. Entonces, a ese paciente yo le puedo enseñar esas fotos del antes y después de ese caso en concreto para que vea que con la técnica es posible. De esa forma le explicas un poquito mejor. ¿Del antes y el después? A mí personalmente no me gusta enseñar casos de otros doctores, me gusta enseñar mis casos. Pero es verdad que si algún paciente en concreto quiere que le enseñes un caso muy, muy parecido al suyo... ¿Para ver cómo va a quedar él? A veces sí necesitaría irme a la galería. Entonces, esa galería se está creando gracias a que los propios doctores mandamos los casos para que esos casos sean aprobados como casos que están correctamente realizados, que tienen unos registros correctos, unas fotos buenas, y entonces te aprueban el caso y te meten el caso en la galería internacional. Entonces, yo cogí uno de mis casos que me gustaba bastante y dije, ah, bueno, pues yo creo que este caso puede ser interesante porque era un caso que además venía de un diagnóstico de otros dentistas totalmente diferente al mío. Y entonces, con la ortodoncia clásica, en este caso, le querían hacer extracciones de dientes y yo cuando la vi del tirón pensé, ni de broma, extracciones. Con lo cual, un poco fue el motivo para que la paciente dijera, bueno, pues la verdad es que me suena lógico, más lógico lo que me estás diciendo tú, qué es lo que me han dicho y quiero ver cómo queda. ¿Probarlo? ¿Y ver cómo queda? La verdad que en ese momento, cuando yo traté a esta paciente, probablemente era la paciente con mayor apiñamiento que yo había tratado. Tenía la parte de abajo súper, súper estrechita, así como en forma triangular. Y entonces, como yo ya me había dado cuenta que Invisalign una de las cosas que hace muy bien es darle la forma alarcada, poner redondita, eso lo hace fenomenal. Lo que es expandir, mediante los alineadores, es una de las movimientos más predecibles. O sea, funciona muy bien y muy fácil, relativamente fácil. Entonces dije, yo creo que este caso se puede tratar bastante bien y en realidad fue mejor de lo que yo pensaba. Entonces, en tiempo, se redujo en tiempo a lo que yo pensaba. Se quedó en un tratamiento que no llegó a dos años, lo cual era impensable al principio. Y como la paciente más fue muy colaboradora y estaba todo el tiempo con los alineadores puestos, pues el resultado fue muy bueno. Entonces, me animé a publicarlo, me lo aprobaron. Esto fue el año pasado, tranquilamente. Y de repente, el otro día, me mandaron un mensaje y me dijeron enhorabuena porque en tu caso le han dado un premio, el tercer premio anual de los que hacen a nivel nacional, de la Galería Internacional. Y yo, ¿cómo? Nos alegramos muchísimo. Ese era el primero de muchísimos que tiene que recibir, ¿no? Bueno, no sé. Por el esfuerzo, por el trabajo y por el sin vivir y la pasión que pone en todo lo que haces. Bueno, pero en realidad es que como yo lo estaba pensando de camino aquí, yo decía, es que realmente para mí ahora Invisalign es algo que me sale sencillo, que es que me parece una herramienta tan sencilla, tan cómoda, para que los casos salgan bien y los pacientes queden contentos, que casi que me cuesta darle importancia a un premio. Es como, bueno, si es sencillo. Si yo ya lo veo una cosa tan sencilla, tan fácil. No sé si me explico. Pues ya ve, ha sido el tercer premio. ¿Y cuántos casos son los que se han presentado? Porque se dice pronto, ¿eh? Claro, yo pensaba. ¿Y solamente mandaste un caso? Claro, tú puedes mandar muchos casos, pero la realidad es que yo he estado tan liada que tengo bastantes casos que debería mandar y no he mandado por flojería, por no tener tiempo de ponerme a subir las fotos, a explicar todo el plan de tratamiento, porque claro, esto para que te suban el caso a la galería, tienes que redactarlo y bueno, eso lleva su tiempo. Entonces he mandado uno y me decían, ¿uno de tus casos ha sido premiado? Y yo dije, ¿uno? No, el único que he subido. Entonces pensé, debería haber pocos casos. Digo, a lo mejor la gente es como yo, que es un poco floja de ponerse en el ordenador a subir casos. Y pensé, pues máximo habrá 500 casos. Bueno, pues la tercera de 500 no está mal. Pero un doctor, que está además muy metido, porque también es profesor y tiene un máster en el tema de Invisalign, que es amiguita mío, me mandó un mensaje y me puso enhorabuena. Y yo le dije, bueno, estoy impresionada. Digo, han debido haber pocos casos publicados, ¿verdad? Y me dijo, bueno, 1.200. Y yo, ¿qué? 1.200. Me parece increíble. Qué bien, ¿verdad? Y de toda Europa, ¿no? No. ¿Del mundo? A nivel nacional. A nacional de España, ¿no? Claro. A nivel nacional. Si fuera a nivel mundial, no sé cuántos casos habrá. O sea, ya, eso ya son palabras mayores. Yo bueno, pues enhorabuena. De todas formas, el nivel en España, te diré que es uno de los países que mejor trabaja Invisalign, porque los españoles que empezaron con Invisalign, enseguida apostaron mucho por Invisalign y se metieron con casos muy complicados desde el principio. Entonces, en el resto del mundo han empezado como más pasito a pasito, los españoles son más atrevidos, yo creo, y entonces tienen casos muy buenos, pero muy sencillitos. Entonces, para los doctores, ver un caso sencillito que se corrija con Invisalign y quede bien, pues es como, bueno, normal. Pero cuando ves un caso muy complicado que lo han conseguido corregir con Invisalign, esos son los que nosotros, que somos los que votamos, somos los que decimos, uy, este, este es bueno, este nos gusta, este es increíble. Bueno, pues muchísimas felicidades. También has estado en Tarifa, pero también has sido una ferianta, y me ha dicho un pajarillo que lo has pasado muy bien, pero has tenido un susto, ¿no? Bueno. En la feria, ¿no? Sí, pero tampoco he estado muy, muy ferianta, porque no, 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 no. He ido, fui el jueves, jueves por la tarde, digo, bueno, venga, tardecita, cenita, una copita y a casa, que al día siguiente trabajaba. Y la verdad que sí, que he tenido la mala suerte que me abrieron el bolso y me quitaron en el móvil, a mí y a un montón de chicas en una caseta. Y bueno, en realidad, dos semanas antes había estado en un restaurante en Madrid y a una amiga mía le habían robado el móvil, con la técnica esta de poner un papelito en la mesa. Entonces, pues dije, bueno, pues nada, mira, mientras no, yo lo primero que miré fueron las llaves de mi casa. Tenía las llaves del coche y las de mi casa. O sea, que sinceramente, di gracias a que me quitaran el móvil y no las llaves. Y no las llaves, claro. Qué miedo, ¿no? Miedo y, porque bueno, miedo dices tú, es difícil que sepan dónde se aparca mi coche, que se lleven mi coche, que sepan dónde vivo. Es complicado. Pero, el desavío. El desavío de estar en Jerez, que yo vivo en Chiclana. Ahora, pensando, bueno, la segunda llave de mi coche, no sé la misma ni dónde la tengo. Que la tengo que tener, pero no sé ni dónde. Las llaves de mi casa, ¿quién tiene una copia? Mi madre. Mi madre tiene una copia. Mi madre vive en San Fernando. Ahora tú llama a mi madre. Bueno, un numerito. Bueno, pues fue el móvil. Así que dije, bueno, por lo menos es solo el móvil. Y nada, y he estado, pues sigo sin conexión. Que, ven, tiene su punto. Estar sin conexión. ¿Te halla estar sin móvil? Pues mira, como tenía uno antiguo que con wifi podía conectarme, pues eso, al correo, al Facebook y tal, pues mira, más o menos me he podido apañar. Y luego he estado el fin de semana con amigos, que tenemos amigos en común, que más o menos he podido utilizar los móviles de mis amigos y relacionarme un poco. Pero, la verdad que es una faena. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, no podemos depender de nada. O sea, en el fondo yo decía, no me puede cabrear esto. Esto no, esto no me puede cabrear. Esto pasa, es un accidente, es una pena que pase. A mí lo que me da pena es eso. O sea, me llevé un mal sabor del típico bolso tipo carterita con una pedazo de cremallera. Y lo llevaba colgado como en el codo. En el antebrazo. Entonces, yo creo que nos robó un profesional, porque nos abrieron el bolso sin darnos cuenta a varias chicas. Algunas le quitaron la cartera, algunas le quitaron el móvil. A mí fueron directamente al móvil, porque la cartera se me... Es que de hecho me di cuenta porque la cartera se cayó al suelo. Y me dijeron, Ana, que tienes el bolso abierto. Y yo dije, yo el bolso abierto. Digo, vamos, he tenido que volver a nacer para dejarme el bolso abierto. Y efectivamente me lo habían abierto, me habían cogido el móvil. Y fue cuando te diste cuenta. Claro, y entonces miré y dije, bueno, pues es el móvil. Bueno, ¿y cómo te lo pasaste? Vamos a saber un poquito de cómo se lo pasó en la feria. ¿Bailaste? ¿No bailaste? ¿Había mucho ambiente? Cuéntanos. Pues mira, la verdad que este año, por una cosilla y por otra, me he llevado una percepción un poquillo triste de la feria. Te digo por qué. Porque me ha parecido encontrar menos flamenco, menos niñas de traje de gitana. Y digo, entonces como... ¿No te equivocarías de feria? No, te prometo que no. Yo iba con la... Yo quería... Yo buscaba, pues eso, en la feria de Jerez. Yo recuerdo que es la feria donde encontraba algún sitio donde cantaban bulería. Flamencorro, bueno. ¿Pero dónde te metiste, Ana? ¿Dónde te metiste? En la discoteca, seguro. Estuve moviéndome en varias buscando... ¿Verdad del tío de Paula y ahí siempre flamenco? Pues es porque no fui bien asesorada, debe ser. Porque de verdad que vi varios grupitos, pero eran grupitos de flamenquitos de este comercial. Y digo, bueno, sí, está bien, es divertido, pero no es... Yo quería el puro, la esencia. Yo quería, sí, es la verdad. Entonces, entre eso y que me quitaran el móvil, pensé, para empezar, ya era yo... Y digo, ya era muy tarde para que estuviera yo en la feria. Ya se te habían quitado las ganas de todo, chiquilla. Claro. Digo, es mejor la feria. Digo, la feria que me gusta a mí... Desde que ha hablado, de que fue a la feria, ha dicho tres veces que al día siguiente tenía que trabajar. Claro. ¿Y para qué fuiste a la feria? Pero es que me he dado cuenta que a mí lo que me gusta es la feria de día. Es que es la realidad. ¿Y para qué va de noche? Bueno, porque fui de tarde noche, porque no podía ir en otro momento. Bueno, y porque es verdad que ha hecho un calor, que eso es una faena, que yo me quería vestir y no me puse el traje de gitana, porque es que no tenía narices de ponerme el traje de gitana. Mucho calor, ¿no? Qué pena. Entonces digo... Todavía quedan ferias, ¿eh? Todavía. Todavía quedan ferias. ¿Y mañana se van los de Cadipal Rocío? Ay, yo me quiero. ¿Los puede acompañar? Este año. ¿Los puedes acompañar? Por lo menos está bajo de guía. Me encantaría. Y decirle adiós. Me encantaría, pero es imposible. Ahí trabajando. 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 Que no falte. Pero el año que viene me quiero ir al Rocío otra vez. ¿Haciendo el camino? Sí. ¿Sí? La semanita entera. Bueno, la semanita no. Irme desde el miércoles por la tarde y hacer... Pero haciendo el camino. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue? Yo lo hice hace un par de años, con Jerez. Me encantó. Me pareció increíble. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue ese camino? Bueno, pues mira, fuimos casi todo el grupo. Íbamos a caballo. Bueno, yo iba a la grupa, pero yo la siguiente vez quiero ir con mi caballo. Entonces, para mí era una novedad. Yo nunca había ido al Rocío. Entonces, me pareció precioso todo el goto. El cruzar el goto me pareció alucinante. Es algo que tienes que hacer. La gente me pareció encantadora. Como buen ambiente. Por supuesto, muchísimo flamenquito. Mucho grupito. Mucho cante. Mucho baile. A mí eso me gusta. Entonces, es algo al que le gusta la naturaleza. La naturaleza, pues eso, el flamenco. Y momentos emocionantes. Pues sí. De sentimiento y de espiritualidad por el camino. Totalmente. Es que te emocionas. Pues, por ejemplo, cuando llegas por la noche y todo el mundo va a rezarle a la Virgen. Entonces, le rezan cantando. Y entonces, hay gente que, yo no sé si se están improvisando sobre la marcha. O son canciones que ya se saben, pero, o sea, se te ponen los pelos de punta. O sea, a mí me pareció increíble de saltarse las lágrimas. Además, termina uno, empieza el otro. Todo el mundo callado, en silencio. Me pareció súper bonito. Y luego también fuimos a una misa rociera que me encantó. Todo el mundo con los caballos. ¿Ya en la aldea al monteña? No, 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 en el camino. En el camino, ¿no? Por la noche. No, una mañana. El ágelú por la mañana. El ágelú por la mañana. No, pero eso fue una misa. A las 12 del mediodía. No te sé decir exactamente dónde era, pero era en un cerro. Y me pareció precioso porque, claro, es como una misa de campaña, digamos. Y los sin pecados todos juntos y las carretas alrededor, ¿no? Exactamente. Y los caballos todos formados. Es precioso. Todo el mundo calladito. Porque además es que si no te callas no se oye nada. Y era toda cantada y tal. Y me parece precioso. Y el aire libre, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Sí. Muy bonito. Y el amanecer, cuando te despiertas por la mañana, ¿cómo es ese momento? Hombre, es que mi año hacía muchísimo frío. Muchísimo. O sea, fue hace dos años y estábamos muertos. Con lo cual las mañanas, ese momento de levantarte. Cuando llega el pitero. Despertando a la gente, ¿qué ocurre? Pues en nuestro caso es que estábamos tan helados que era un poco durillo levantarse. Fueron las carretas y se quedaron ellos allí durmiendo. Bueno, no, era de verdad que era complicado porque ya conseguías entrar en calor dentro de la tienda de campaña y cuando te levantaban todavía el sol no calentaba mucho y era durillo ponerse en marcha, vestirse, pegarse un limpiadillo, claro. Porque ahora dúchate sin agua caliente. Nuestra ducha no tenía agua caliente. Entonces, bueno, decía, bueno, un lavadillo. Pero es que te costaba la misma vida ponerte con el tema y eras, o sea, era durillo. Pero luego es verdad que una vez que te activabas y, como digo yo, otra vez la flor en la cabeza y ya desayunando allí con todo el mundo. No sé, me pareció como muy bonito, una convivencia muy bonita. O sea, como disfrutando, pues eso, de la naturaleza, de eso, de ir a... La vida, las personas, ¿no? Y a mí me gustó porque es un poco, pues eso, ir dándole gracias a Dios por lo que tenemos y a la Virgen, ¿sabes? Y yo luego en la aldea no entiendes que es lo que más te gusta. Pues mira, la aldea la verdad es que no me quedé a dormir. O sea, llegamos y estaba tan cansada que nos quedamos ese día y ya me volví. A mí la aldea me parece una maravilla, es preciosa, es como si entrase en un plato de televisión, de un rodaje, no sé, como del oeste o algo así. ¿Y la Virgen cuando fuiste a verla? Claro, luego fuimos entrando a caballo y me pareció muy emocionante ese paseillo que dan por delante de la Virgen. Me pareció súper emocionante, vamos, yo que nunca lo había hecho y que tampoco soy rociera a muerte. Que fue tu primera vez, vamos. Claro, yo nunca lo he vivido, pues me pareció muy emocionante. O sea, había gente, bueno, había gente nerviosa, llorando, yo a ese extremo no llego. Pero puedo entenderlo que alguien que a él lo haya vivido tanto le emocione, porque es muy bonito. Entonces, ya tanta multitud de ir a ponerse aquí y a pelearse por tocar, y eso me parece exagerado. O sea, son extremos que no me gustan. Pero lo que yo viví fue precioso. Bueno, pues tienes que ir otra vez, ¿eh? Porque la primera vez... No, yo he conectado con el camino y es como si hubiera ido, porque he estado conectando muchísimos años y lo han ido contando. Y es bonito, la verdad. Debes ir porque te va a encantar. Lo que pasa es que, para mi gusto, cuando ya llegas a la aldea, pues no es lo mismo que el camino. Para mí el camino es lo chulo. O sea, toda la peregrinación, una vez que llegas a la aldea, pues claro, ya te quedas en una casa. No, pero lo grande de todo el camino es que vas a ir a verla a ella. Claro, claro. Eso es lo importante, ¿no? Y que luego cuando sale ella a ver cada una de las hermandades y de los sin pecados, ¿no? Visitando a cada uno de los hijos, ¿no? Que han hecho el camino y que un año más, ¿no? Ha ido al encuentro con ella y con el divino pastorcillo, ¿no? Eso es muy importante. Exactamente. Y luego el salto al monteño y luego la misa de Pentecostés, ¿no? El pontifical, ¿no? Eso es muy bonito con todos los sin pecados. Momentos muy bonitos. Es que tú no lo has vivido todo. Solamente el camino, esa tarde que te quedaste, vos estabas muy cansada y luego te marchaste. Pero tú lo de la aldea y todos los momentos emocionantes del rocío, eso no lo has vivido todavía. No. Pero ya te digo que para eso hay que estar preparado, física y mentalmente, porque es una paliza importante. Es muy bonito y yo lo recomiendo a todo el mundo que lo haga. Pero claro, ya, es que en la aldea ya esto cada uno tiene que verlo. A mí las multitudes, de verdad que no me gustan nada. O sea, lo paso mal, además. O sea, me agobio. No me... Prefiero mantenerme un poquito al margen de esa gran multitud, que es lo que me parece que yo me perdí. O sea, el camino es más tranquilito. Hay gente, o sea, vas con grupitos, tal. Pero no es esa exageración. Algarabía, ¿no? Sí. Pues se nos ha ido el tiempo. Bueno, como siempre. A ver, algo más antes de marcharnos. Pues no sé, no se me ocurre ahora mismo nada más que decirte. Que todos ustedes ya saben dónde pueden ir, ¿no? Para que tengan la dentadura lo más sana posible y lo más bonita posible. Que todo se puede conseguir. No solamente tenerla sana, sino también en las mejores condiciones dispuestas para sonreírle a la vida. Con la mejor de la sonrisa. ¿A qué teléfono tienen que llamar? ¿En dónde está ahí? ¿En qué página web se tienen que meter? Pues lo mejor es que vayan a la página sonreír.es, que ahora, como ya te comenté, estamos juntando todo a Sonreír. Queremos formar un equipo fuerte de a Sonreír. Y al teléfono 956-1010-51. 956-1010-51. 956-1010-51. ¿Y se encuentra en dónde? En el Centro Comercial Tartesus. Por ahora. En Novos Antipetris, ¿sí? ¿Os vais a venir más cerquita? Bueno, yo creo que sí. ¿Sí, no? Bueno, bueno, no quiere decir nada. Esperaré. Ahí estamos, ahí estamos. A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Bueno, pues, la garganta fatal de este fin de semana. Que lo pasen muy bien. Y el próximo, de nuevo, muchísimas felicidades por ese premio merecedísimo. Y el próximo lunes te volvemos a esperar aquí. Muchas gracias. Hasta siempre.